Hola chicas de Mundo Rosa, mi nombre es Axel, soy estilista consejero Crastaz y el día de hoy los invito a que formen parte de nuestros tutoriales. El día de hoy vamos a mostrarles cómo hacer y cómo lograr un look casual chic para este regreso a clases. Bueno, ahora después del brushing vamos a aplicar Crystal Sculpt, que es un serum dual que nos ayuda a restaurar la fibra capilar y bueno, en este caso vamos a hacer los pumps y lo mezclamos. Lo aplicas de medios a puntas, únicamente para poder proceder a esculpir el cabello con la tenaza y lo puedes aplicar en cualquier hora del día, con el cabello seco o con el cabello húmedo. Ya que finalizamos nuestras ondas, vamos a aplicar Crystal Sculpt. ¡Gracias!